a lo largo de la vida son muchas las personas que en su día a día pasan por momentos de frustración estrés en el trabajo demasiados quehaceres una monotonía asfixiante y cuando se trata de las relaciones sexuales sucede lo mismo los motivos de este malestar ante el sexo pueden ser muchos y variados yendo desde la falta de aceptación propia hasta la falta de motivación o entendimiento con la pareja y a qué nos lleva esto a la insatisfacción sexual lo que hace que lleguemos a aumentar la distancia entre encuentro y encuentro a esquivar los pocos que se dan o incluso a descartarlos por completo para acción 10 en la mañana ya que en cáceres gracias jacqueline por esa importante información vamos a ampliar la ya está con nosotros nuestro sexólogo clínico el doctor emerson reyes para conversar un poco sobre esta condición esta situación que a veces pues ha hecho que muchas parejas incluso también se desunan bienvenido que grato que nos pueda acompañar muchas gracias como siempre verdad muy contento de aportar hacia la sociedad el conocimiento sobre la sexualidad y agradecerle a usted que nos permite desde la comodidad de su hogar entrar con los temas de la sexualidad para ayudarnos a reforzar el conocimiento educacional en cada uno de los placer sexual frustrado en el tema del placer sexual frustrado que la mayoría de los pacientes tienen vamos a hacerlo de esta manera tendríamos que hablar que es una frustración es algo que yo no puedo lograr y que me crea una dificultad en mi conducta tanto depresiva de tristeza de ansiedad y también cambios de humor en este caso cuando hablamos de la sexualidad si estuviéramos hablando de las mujeres en este caso la mayoría de ellas tiene una dificultad en conocerse en auto amarse la la el estado en el que una paciente puede desarrollar esta conducta es por ejemplo cuando no se ve la las mamas adecuadas los glúteos adecuados entonces y tiene cuáles son las características de esta de que tiene una conducta sexual cuando está con su pareja usualmente apaga la luz no le gusta que la vea no le gusta que lo toquen son personas que rechazan por ejemplo alguna de las prácticas sexuales como el en el caso del sexo oral entonces ellas dicen no porque tienen algo una conducta que le da pena entonces eso se va convirtiendo en un placer sexual frustrado porque no llegan a un orgasmo secundario al al estado de su estima en el caso del hombre la mayor de las frustraciones está en el tamaño de podría ser el tamaño del pene en este caso decimos nosotros bueno no es el que yo quiero me gustaría que fuera más grande o me gustaría que más que fuera pequeño o en este caso los que tienen dificultad de la erección o en el caso de la eyaculación porque doctor cuando hay esa frustración se puede dar incluso para la mujer o para el varón verdad es indistinto pero ese grado de frustración cómo influye en la pareja por eso nosotros decimos que para tener un una pareja bien fundamentada en la sexualidad tendría que tener las cuatro características básicas que se habla a nivel internacional en una relación en esta sería con la pareja que yo tengo comparto como amigo comparto sentimientos como como propiamente en una relación amorosa esa persona que yo tengo a mi lado tiene que ser una persona que yo pueda tener la confianza como un amigo la confianza sentimental como como la pareja que pertenece también el deseo de la sexualidad que es donde nosotros vamos a hacer a menoscabar de que es como esa persona está en su conducta sexual lo que a mí me gusta lo que a ella no le gusta que le atemoriza o que me atemoriza a mí en la sexualidad y nosotros tenemos que atribuirle a eso a la buena comunicación dentro de la sexualidad por eso nosotros tenemos a veces pacientes que tienen mala comunicación y entonces a veces un acto sexual la muchacha se acuesta y o el varón y ahí no pasa nada habría que ponerle hasta un espejo a ver si está respirando o se murió o no porque no hablan no actúan no se mueven entonces esa persona está teniendo una frustración sexual y es la importancia de que nosotros vayamos a hablarlo que es lo que te gustó del acto sexual en que te gustaría que mejoren qué tipo de aparatos podemos implementar en nuestra sexualidad para mejorar hay que hablarlo ya porque somos la única especie humana de la creación del altísimo que tenemos la capacidad bella de hablar de expresarnos y de poder definir qué es lo que nos gusta y eso es el acto de la sexualidad las parejas como tal que tienen un miedo aquellas muchachas por ejemplo que han sido violadas o que han sido en su sexualidad abusada ellas tienden a tener un temor tenemos una llamada en este momento buenos días adelante le escuchamos a los buenos días estamos al aire la persona que esté o que desea hacer una consulta le atendemos muy buenos días escuchamos si escúchenos a través del teléfono por favor no a través de la televisión cuál es su consulta mi nombre es jose miguel este yo actualmente estuve pasando consulta en mi hospital de referencia este mi problema es el siguiente yo cuando tengo intimidad con mi esposa este el detalle es de que cuando tengo las relaciones con ella lo hago la primera vez pero cuando quiero hacerlo la segunda vez que me tengo un dolor horrible en mi esposa este mi esposa de mi esposa porque yo estoy operado de barrio portales y desde ahí es de que he quedado con este problema y desde hace cuánto tiene ese problema ya de yo me operé hace seis años pero ya desde ahí yo he tenido este problema y he ido varias veces a pasar consulta y no me hagan solución a este problema qué edad tiene usted mi estimado yo tengo 46 años ok perfecto déjenos sus datos completos y el número de teléfono también para una valoración con el doctor está viendo en este caso el paciente hace una referencia que tiene un problema patológico como el baricocele y eso hace que haya dolor previo a un acto sexual o durante el acto sexual o posterior a un acto sexual baricocele es una conducta donde hacen una prominencia las venas que recubren el escroto o la bolsita que recubre los testículos entonces esto puede provocar dolor pueden ser derecho o pueden ser izquierdo y hay tratamiento para eso así que puede acercarse a a nuestra clínica para nosotros asesorarle bien sobre esa conducta ok doctor que tanto se parece la frustración desde el punto de vista del placer sexual del placer sexual con la insatisfacción sexual de hecho que el placer sexual cuando es frustrado hay una insatisfacción estaríamos hablando del mismo concepto bajo la misma circunstancia pero por eso es la importancia porque a veces nosotros creemos que el sexo es aislado que el sexo solo es nacemos nos reproducimos y morimos ese es el ciclo de la vida pero eso debe de ser algo que nosotros no lo tomamos como por instinto como las especies de los animales nosotros tenemos que hacerlo porque me gusta estar con esa persona porque yo he encontrado el sentido de lo que me estimula sexualmente y de esa manera yo me estoy desde una conducta sexual evaluando tengo un orgasmo me gusta el acto sexual y también la persona con que yo tengo las relaciones también hacen ese mismo estado orgásmico ok tenemos una llamada en espera doctor espérenos un momentito buenos días adelante le escuchamos aló buenos días muy buenos días yo hablo de Opotanoa Segovia si me gusta el tema que están hablando yo con mi pareja pues ya tenemos como tres meses de no tener intimidad porque lo que pasa que yo tuve un aborto en enero y debido a eso yo presento un dolor pero espantoso y no tolero ni que me toque con los dedos entonces siento que la relación de nosotros está como de caída no sé a raíz del proceso del aborto ha desarrollado esta conducta sexual de dolor sí exacto nosotros no podemos tener intimidad porque me duele bastante y después del aborto a usted le dieron tratamiento no este yo tengo una cita para ir a ver a la ginecóloga pero es hasta el 15 de julio a ver que me dicen ok déjenos sus datos para nosotros poderlo asesorar también muchas gracias por llamarnos doctor también en relación a esto y sumado verdad a la consulta de la televidente en este caso el tratamiento es mediante el proceso psicológico cognitivo es decir vamos hacia la historia de esa paciente anteriormente cuáles han sido las causas en qué momento inició esa falta de satisfacción sexual y de esa manera nosotros vamos a aportar el tratamiento psicológico es nosotros revalorar aumentar la estimulación de sexual de esa persona o también a que se autoame ya porque ese es uno de los mayores problemas las personas tienden a no querer su propio cuerpo y eso hace esas conductas entonces con esta situación tenemos que incrementar la fidelidad la confianza en la pareja y sobre todo la comunicación la comunicación es sumamente importante si no hay una buena comunicación no vamos a tener nosotros esa conducta del cual mejorar la relación sexual por eso es importante que la pareja se comunique qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta hacia dónde vamos con este acto sexual ¿cuándo deja de ser o esa frustración en algún momento es algo clínico que debemos de ver? porque se puede convertir en algo crónico estarse frustrando en cada relación sexual siempre van a tener desapego a su personalidad cambios de humor y todo por ejemplo tenemos el caso de la paciente que nos llamó tiene una dispareumia clara secundaria a un trastorno o algún evento que en este caso estaba vinculado con el aborto y entonces ahí entramos con los fármacos a ayudar en el caso de la dispareumia pero hay otros factores también que podemos manejarlo con la psicoterapia cognitiva excelente doctor Emerson Reyes para aquellas personas que estaban teniendo alguna situación similar difícil en la pareja hay que cuidarse pero también hay que comunicarse ¿verdad? nos puede ocurrir como ya él bien lo decía también en cualquier momento pero lo importante es que no lo dejemos pasar ¿verdad doctor? así es bueno muchísimas gracias por habernos acompañado a ustedes